El operativo denominado Esperanza tuvo como objetivo la captura de los supuestos responsables de la muerte de un policía que custodiaba el campamento minero de la empresa EXA en la localidad de San Carlos de Pananza en la provincia de Morona, Santiago. La acción de la policía y el ejército junto con fiscales permitió la detención de seis personas y el decomiso de 13 armas de fuego, así como municiones y pólvora. Estas seis personas obviamente ya están a órdenes de las autoridades competentes a través de la Fiscalía Provincial. Los uniformados quienes participaron en el operativo fueron objeto de disparos mientras ingresaban a territorio selvático. Es decir, nuevamente la fuerza pública fue agredida por aquellas personas quienes se oponen a la minería, las mismas que a decir del Gobierno Nacional obedecen a intereses políticos y personales. El ministro del Interior, Diego Fuentes, desmintió un ataque violento por parte de la Fuerza Pública en contra de la ciudadanía. El total respeto y la total garantía de los derechos de los ciudadanos y de la población en general. La presencia de la Fuerza Pública además permitió recuperar el control de la zona que había estado en manos de grupos supuestamente shual. Este grupo minúsculo de gente armada realizaba robos de ganado, extorsiones a los miembros de la comunidad shual que habitan en estas comunidades. El comandante general de la policía, Diego Mejía, desmintió a varios dirigentes indígenas, quienes aseguraron que al momento no se permite la libre circulación. Nos han pedido que habilitemos el transporte comunitario para que lleguen a sus respectivas comunidades, lo cual ya se está realizando. El llegar a diferentes comunidades son a través de trochas, que también ya está controlado por la Fuerza Pública y les damos la facilidad para que entre. Por su parte, el Ejército Nacional negó que tras estos acontecimientos se haya utilizado armamento militar en contra de la población civil. Además, varios dirigentes y exdirigentes de diversas organizaciones de la nacionalidad shual, condenaron los actos violentos de los últimos días. Que se combata conforme mandan las leyes, con el máximo rigor, quienes cometieron actos de crimen, porque no tienen justificación. Desde la semana pasada, la provincia de Morona, Santiago, está militarizada como medida de seguridad para evitar más enfrentamientos y desmanes, y cuyo objetivo es proteger a la población.